Y hablando de nuestro queridísimo flaco, Luis Ángel el Flaco, no deja de sorprendernos con las colaboraciones recientemente. Les contamos que está por estrenar junto a Alex Ojeda y la banda La Sinaloense. Pero esta vez nos dio una gran sorpresa, porque no solamente va a traer este dueto, también trae una noticia muy grande junto al bebeto, que van a estrenar un tema entre el amor y el querer. ¿Cuándo, Rosita? El próximo viernes, 2 de diciembre. Dos grandes intérpretes que le cantan al amor juntos a una sola voz, así que no pueden dejar de escucharlo. Su público les está aplaudiendo el gran acierto. ¡Eso, Rosita! Les deseamos mucho éxito en este lanzamiento. Sin duda, el flaco anda con todo. Recordemos que trae ahorita el tema de la novela principal aquí en la Casa Televisa. Por supuesto. Y estos duetos con el bebeto, que yo ya lo sabía porque yo estuve echándome unos alcoholes con Lenin Ramírez. Digo, con Lenin no. No es cierto, Lenin. Con Remy Valenzuela y con el bebeto, y ya me había contado el bebeto esto. Hasta me cantó un pedacito mi compadre bebeto. ¡Ay, pero cántela! No, yo me la sé. Nomás me cantó un pedacito. ¡Ay, qué tal es! Este hombre habla de cantar y nomás no lo hace, nos deja en aguas. ¡En ascuas! ¡Aguas! ¡Ascuas! ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Aguas!